Estoy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... No, no, perdóneme, señora Gómez, es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez, mire, el turno de intervención... Celada, señor Celada, señor Celada. Señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que este procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas... Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense, nada más. Muy bien, termine ya, por favor, gracias. ...profesional y personal, una vida profesional, labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias.